Esta semana son las bodas de todas las brujas mayores que les llaman donde tienen que pasar por el medio de hogueras, o sea lumbre muy fuertes tienen que pasar en medio y en el medio tienen que resistir por lo menos 3 minutos y ahí es donde viene la presencia de Satanás y pacta directamente con ellas por si usted no cree en eso, es verídico todo eso es lo que se celebra en estas celebraciones de los satánicos en el día de Halloween lo estamos mirando a las cosas tremendas que hace ¿Cuál es la posición para nosotros como hijos de Dios? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como hijos de Dios? Nuestra posición como hijos de Dios es la siguiente Pon atención, número uno Nuestra posición hacia la fiesta de Halloween esto es un decreto es una fiesta dedicada a Satanás 100% y a sus demonios y no consideramos que sea una opción para divertirnos ni para participar de las obras de las tinieblas sino más bien reprenderlas Amén En el versio 5.11 se lo menciona Número 2 Es una fiesta que además apela al consumismo, mercadotecnia y promueve los valores y culturas extrañas para nosotros Éxodo 34.15-16 dice lo siguiente Por tanto, no harás alianza no te juntarás, no participarás de ellas No harás alianza con los moradores de aquella tierra para fornicar en pos de sus dioses y ofrecer sacrificios a sus dioses y si te invitan comerás de sus sacrificios 16 O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de sus dioses de ellas Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra por tener mujeres extrañas con cultura extraña fornicó perjurió traicionó a Dios y se fue tras dioses ajenos Salomón, estamos hablando del hombre más sabio sobre la tierra en su pecado llevó a la penitencia dicen por ahí, ¿no? tuvo más de mil mujeres imagínese el problemón no solamente con las mujeres las suegras Dios mío por eso le digo que el solito se el solito apagó 3 nuestra posición como cristianos 3 creemos que lo importante no son las expresiones externas de la fiesta ay no ve pastor ¿qué tiene de malo que celebren nuestros hijos? no son las no son las expresiones externas de la fiesta sino lo que se esconde detrás de ellas como ya le dije ¿qué se esconde? todo esto que leí ahorita esto no es solo que se esconde detrás de la fiesta de Halloween ¿qué hay de bondad en ella? ¿qué hay de justicia? ¿qué hay de verdad? nada ¿qué hay de comunión a luz con las tinieblas? nada número 4 y final nosotros los cristianos los hijos de Dios sostenemos firmemente que el único digno de adoración es Jesucristo el nombre que debe de ser exaltado sobre todo nombre el nombre sobre el cual toda rodilla se doblará en los cielos en la tierra y debajo de la tierra ¿cuántos dicen a mí? amén son la diversión a expensas de servir a los demonios no es diversión no expongamos a nuestros hijos familiares vecinos y demás a algo satánico no abran sus puertas a los demonios que están buscando a quien devorar termino con esta escritura bíblica para mostrarle los videos ese es el hijo del diablo que se siente orgulloso porque le llamen así y aunque usted no lo crea no investigue por favor todo eso a menos que usted ya conozca bien la Biblia entonces metas a investigarlo del diablo pero si no el libro del apocalipsis nos reprende y dice no quieras conocer las profundidades de Satanás ¿por qué? porque cuando no estamos bien cimentados en la palabra de Dios si usted ya tiene un estudio de la palabra de Dios ya conoce la Biblia entonces si lo invito haga su sus research sus investigaciones gracias sus investigaciones pero aunque le parezca increíble ellos niegan muchas cosas que hacen los satánicos y dice nosotros los satánicos no hacemos esto 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 y esto dice eso se les atribuye a los principiantes que quieren ser satánicos pero dice nosotros no lo hacemos son muchas cosas que usted piensa que son de Satan son de los principiantes pero ellos hacen unas cosas muchos peores termino con la escritura de Éxodo 34 11 al 17 que dice guarda lo que yo te mando hoy es aquí que yo he hecho yo he hecho quito expulso de delante de tu presencia al amorreo al cananeo al católico al testigo al mormón al jali krishna al budista al pereceo al jebeo al buceo guárdate de hacer alianza de hacer amistad con los moradores de la tierra donde tú vas a entrar para que no sea trompezadero en medio de ti derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas y cortarás sus imágenes de acera esto es no participes en su cultura no participes de sus tradiciones 14 porque no te has de inclinar a ningún otro Dios pues Jehová cuyo nombre es celoso Dios celoso es por tanto no harás alianza amistad quiere decir con los moradores de aquella tierra con los que celebran la lujo porque fornicarás en pos de sus dioses y ofrecerás sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas eso fue lo que le sucedió acá eso fue lo que le sucedió a Salomón el hombre más sábio según la tierra y eso es lo que sucederá cuando usted permita que sus hijos se mezclen con las hijas del mundo por eso dice no os unáis a yugo desigual y aún entre las iglesias hay yugos desiguales aún en los cristianos hay yugos desiguales hay quienes dice el marido yo voy a la iglesia venga lo que venga aunque me sienta sin ánimo y la otra no vayas mira para que vas a la iglesia tanto te ahí la andas haciendo la barra para el pastor y que no me la hace usted a lo que voy amado hermano mío mujer si tu hombre es entregado a Dios dale gloria a Dios porque un hombre que no ama a Dios es imposible es ineficaz es inexperto y no sabe amar a una mujer igualmente varón si tu mujer ama a Dios no la detengas porque el día que ella deje de amar a Dios te va a dejar de amar a ti porque le va a ser infiel a Dios y la Biblia dice ya se los he mostrado a los que estudian te va a ser infiel a ti el día que tu mujer el día que tu mujer deje de amar a Dios ese día no solamente le va a ser infiel a Dios sino también escúchalo bien te va a ser infiel a ti por eso a los hombres de Dios no nos conviene que nuestras mujeres sean mujeres que no asisten a alabar a Dios ¿cuántos dicen amén? amén gloria a Dios ahora vamos a pasar unos videos por eso es que los niños estuvieron aquí gloria a Dios los niños son unos angelitos ¿cuántos dicen amén? amén gloria a Dios pero les vamos a mostrar unos videos para que también ellos vean y que no piensen que es algo que ustedes quieren hacer o que el pastor le dijo que usted haga esta mañana nosotros estudiábamos los dones y ahí encontrábamos los caracteres de las personas y definimos un poco de lo diferente que es la manipulación la manipulación ¿de qué? de la dominación de la dominación alguien que tiene dominio porque el que tiene dominio propio escúcheme bien esto esto es importantísimo la persona la persona que tiene dominio propio tiene autoridad sobre otra persona domina su propio espíritu domina a otra persona porque tiene dominio propio sabe dominarse ¿cómo sé que yo tengo dominio propio pastor? porque yo cuando me enojo me enojo y tengo un carácter bien fuerte no se llama temperamento no carácter hay que conocer todo eso por eso le digo el estudio es muy importante esta iglesia es una iglesia de revelación de parte de Dios y el estudio es una de las primeras cosas que Dios nos ha dado entonces la persona dominante y la persona controladora son muy diferentes y hay que saber la distinción si usted no lo sabe lo invito a esta semana vamos a ver estos videos yo voy a tratar de explicarle algunas cosas si se puede pero los videos van a hablar por ellos mismos pues vamos a empezar con un video de un propio y está hablando un sacerdote es verídico este sacerdote usted lo puede hacer research en internet ahora no se me vaya a convertir al catolicismo nuevamente porque de ahí lo sacó el señor pero usted puede buscar este sacerdote en internet no es el padre amado y lo va a encontrar y mire lo que dice este mismo sacerdote acerca de Halloween como también tiene otro tema que menciona el diásimo tiene otro tema que menciona la idolatría y él dice estamos en contra de todo eso pero la gente nos lo pide y ahorita te lo va a decir y voy a hacer un espacio en cada video para explicarte lo que realmente dijeron que a tu oído natural no entiende que a tu oído que a tu oído que a tu oído